JJ Transmission en Auto Repair. En transmisiones, somos los número uno en todo New Jersey. Pon tu vehículo en manos profesionales, con personal calificado 5 estrellas. Ven y te evaluamos tu transmisión totalmente gratis. Aquí reparamos transmisiones, las reconstruimos. Además, ofrecemos mecánica en general JJ Transmission en Auto Repair, con un servicio rápido y garantizado. Visítenos en el 201 de la Presidential Boulevard en Patterson, New Jersey o llámanos al 973-956-1905.